Una telenovela llamada Tu Vida No te pierdas los emocionantes capítulos que vivirás en esta telenovela Siempre, tu eres el participante principal ¿Cuál película? ¿Qué novela? Donde apareces tu Esa película o esa novela es la más emocionante Porque la estas viviendo tu El problema más grande muchas veces es Que nosotros después de ser el protagonista de nuestra propia película Venimos a hacer la segunda opción La primera opción es la de amarte a ti Pero también amar a Dios por sobre todas las cosas Uno de los problemas más grandes de nosotros Es que nosotros amamos más a otra persona Y no a nosotros Cuando tú te amas Amas a los demás Por eso dice la Biblia Amará al Señor tu Dios Y a tu prójimo como a ti mismo Porque si tú no te amas No vas a amar a nadie Pero si tú no amas a nadie Tú no te amas Ese es el problema más grande Y esa es la película La película que tú estás viviendo La telenovela que tú estás formando Es lo más curioso de la vida Que el protagonista Venga a ser el malo Y ese eres tú Pautas de vida Para bendecir tu vida Te saluda amigo músico Rubén Pérez ¡Gracias!